Música Muy buenas a todos gente de YouTube Un video rapidísimo Quiero darles una pequeña actualización de una planta que ya habíamos documentado Aquí en su canal de Denol Farming Estoy hablando de la planta de la berenjena Y recuerden que ese video ya tiene bastantes meses que lo subimos Y pues la berenjena al ser considerada una planta anual Nos vive menos de un año Pero bajo las condiciones adecuadas y bajo podas correctas Pues ya nos está, ya casi está pasando el año esta hermosa planta Y quiero que vean como ha logrado rebrotar de manera significativa Inclusive me he percatado de que las flores ya tienen espinas a manera de defensa Entonces vamos a ir viendo aquí nuestra pequeña Bueno ya no es pequeña, es grandísima planta de la berenjena Quiero que notemos pues algunos signos de maduración De que ya es una planta grande, ya es una planta adulta Quiero que vean aquí desde el comienzo El tallo El tallo ya no es completamente verde y suave Ya es un tallo que parece leñoso El tallo ya tiene muchas venitas Como pueden observar aquí lo vamos a ver mucho más significativo Todas estas venas son símbolo de que es una planta ya madura, fuerte, adulta Y es capaz obviamente de rebrotar sin ningún problema Con las podas adecuadas que recuerden que tenemos el video completo De la documentación de la berenjena hasta cuando cosechamos Y también te mandamos un video De cómo realizar la poda correcta de este tipo de plantas Con las podas adecuadas nosotros podemos extender El rango de vida de este tipo de plantas sin ningún problema Inclusive nos pueden alcanzar a durar aproximadamente dos años A pesar de que sea una planta anual Con las podas correctas podemos llegar a tener dos años esta hermosa planta Y quiero que vean cómo sigue rebrotando de la parte de abajo sin ningún problema Y quiero que observen por aquí Cómo brotan nuevos tallos, nuevas flores Y quiero que vean esto en las flores Quiero que vean las espinas que genera la misma flor Porque ya no estamos en una maceta como tal Quiero que vean todo el espacio que tiene Todo este espacio de tierra es una circunferencia enorme Es prácticamente como si la tuviéramos directamente en un terreno Entonces el espacio que tiene aquí Ese es un espacio enorme para crecer en su totalidad En sus raíces Es por ello, y pues obviamente nuestra tierra está súper nutrida Entonces es por ello que esta planta está rebrotando Está cobrando nueva vida a comparación de los videos que grabamos Acerca de esta hermosa berenjena Quiero que vean cómo el tallo se ha expandido mucho más La altura ya está prácticamente entre 80 centímetros y un metro de altura Si nosotros la colocamos a lo alto completamente Es una planta que está creciendo muy vigorosa Y quiero que vean todas las flores que está generando Las flores que igualmente ya tienen espinas Estas espinas a manera de protección Obviamente porque ya está en un ambiente completamente abierto Y pues puede haber plagas o aves Inclusive que van a querer retirar estas flores Quiero que vean que por acá también ya tenemos otra Que se está traduciendo en una nueva berenjena Vamos a quitarle estos pétalos Estos pétalos ya no sirven porque ya se polinizó Y pues quiero que vean cómo el fruto Se está formando desde la cabeza de la misma flor Conserva aquí las espinas que les estoy mencionando Y pues el fruto ya está saliendo y está madurando Por acá tenemos otra flor Recuerden que las flores de la berenjena pues están hermosas A mí me encantan ese color púrpura Bastante vivo Quiero que vean cómo está creciendo bastante Recuerden que las hojas son un poco peluditas Así es la fisionomía de la misma planta Y quiero que vean que se está extendiendo inclusive hasta acá Hasta acá tenemos nuevas ramificaciones Nuevos tallos de nuestra berenjena Por acá tenemos más flores Quiero que vean que conservan las flores Esas espinas a manera de protección Aquí se está juntando con un limonero Pero no importa La asociación no afecta del todo Y quiero que observen que pues la berenjena está creciendo Súper vigorosamente Aquí tenemos otra flor Y ya está polinizada Podemos observar en ese pequeño bulbo Como ya está abultado aquí de la parte del medio Obviamente ya está generando el fruto Mientras que esta otra flor Aún no genera el fruto Está abierta y está lista para ser polinizada Por acá atrás tenemos otra Y pues quiero que observen Cómo ha crecido de maravilla Le estamos dando una nueva vida Ya va a cumplir el año prácticamente esta planta Y estrictamente esta planta no nos debería de durar tanto Pero pues gracias a las podas Y a los cuidados correctos Nos está durando ya el año Y espero que me dure hasta los dos años Por acá también ya se extendió Vean cómo se ha extendido de maravilla Vean cómo aquí El aprovechamiento de los nutrientes Hizo que generara bastante flor Racimos de flores Esto no es muy común En esta variedad Lo común es que haya flores independientes Como esta que está por acá Pero vean cómo aquí Ya tenemos racimos de flores Esto es algo no tan común Pero quiero que vean qué sucede Gracias a la nutrición Y todo lo que aprovecha la misma planta Vean cómo hay dos flores en un mismo racimo Esto es impresionante Inclusive aquí también hay dos flores En un mismo codito Del mismo tallo Entonces quiero que vean Que se está extendiendo de maravilla Esta planta de berenjena Recuerden que al fin y al cabo Es una solanacea Y pues tiene muchos cuidados Similares a otras variedades Como el tomate El jitomate o la papa Y pues este Pues yo creo que Es suficiente el video Espero les haya gustado Recuerden que tenemos La documentación completa Desde que nosotros germinamos Esta planta Que pues aún la conservamos Y está creciendo bastante bien Tenemos el video completo Yo les voy a poner aquí rápidamente El enlace De esta variedad de planta La berenjena Cómo crecimos de manera completa Esta planta Hasta obtener la berenjena Recuerden que la crecimos En un ambiente de maceta Y la maceta pues obviamente No tiene el espacio suficiente Para crecer en esta dimensión Si ustedes la colocan Directamente a tierra Obviamente van a tener Esta clase de Dimensiones En su planta De la berenjena Pero pues en el video Que yo documenté Utilizamos maceta Específicamente hablando Porque pues estamos Utilizando la mayoría Macetas Porque estamos Enfocados A la creación De huertos urbanos Y a veces pues No tenemos el espacio Entonces utilizamos macetas Pero a pesar de ello En las macetas También se puede lograr Este tipo de plantas Pero quiero que observen Obviamente la diferencia De tener una planta De berenjena En maceta A comparación De tenerla En tierra En un terreno Obviamente Va a crecer Mucho más En un terreno Y vamos a lograr Un fruto Mucho más grande Si ustedes quieren Que les documente Cuando nosotros ya Vayamos a cosechar Este fruto O el fruto De allá Que se está generando Pues también Podemos grabar el video Para que hagamos La comparación Obviamente Del tamaño De fruto Que nosotros Podemos llegar A lograr Dependiendo De si nosotros Utilizamos una maceta En un huerto urbano O si la colocamos Directamente a tierra Entonces yo les voy a poner Los enlaces De los videos De la documentación Completa de la berenjena E igualmente De la poda De la berenjena Recuerden que la poda Va a ser Lo esencial Para que nuestra planta Recobre vida Y obviamente Nos dure mucho más Es magnífico Que nos dure Más allá de un año A pesar de ser Una planta anual Y quiero Por eso estoy haciendo Este video Porque quiero que vean Que a pesar de todo El tiempo que ya pasó De que documentamos Esa planta Pues todavía Está aquí Viva Y está más fuerte Que nunca Con espinas En cada una de las flores A manera de defensa Y con bastantes Ramificaciones Inclusive Se puede notar Como si fuera Un árbol Porque yo por aquí Tengo El árbol de Mandarina Que ya está En su etapa De floración Y pues Es un árbol Bastante grande Y es un tallo Completamente leñoso Y por acá Tenemos un limonero Este limonero También está Asociado En este arriate Donde tenemos La tierra Y vean Como las dimensiones A grandes rasgos Se puede observar Que la berenjena Está acaparando Prácticamente Tanto al limonero Como a la mandarina Y eso Que no es un árbol Como tal Es una planta herbácea Entonces Espero les haya gustado Mucho este video Recuerden que Tenemos mucha documentación Aquí En las aplicaciones Y en nuestra página web De denolfarming.com Les agradezco mucho Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Gracias